Gracias. Asambleísta Ángel Vilema. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores. El 21 de marzo, el gobierno del Ecuador declaró santuario marítimo a 38 mil kilómetros cuadrados entre la isla Darwin y Golf de la archipiélago de Galápagos para proteger en realidad la mayor población de tiburones del mundo y otras especies. Señora presidenta, compañeros legisladores, siempre lo hemos manifestado como representantes de la provincia de Galápagos que se requiere un punto neutro, se requiere una armonía entre hombre y naturaleza. Si bien es cierto, Galápagos, la provincia de Galápagos, el 98% es Parque Nacional Galápagos y el 2% es área poblada, así sea el 0.01, Galápagos vivimos, comemos, trabajamos y tenemos familia en la provincia de Galápagos. Es importante esta declaración, pero como siempre, esta decisión se la tomó desde el escritorio. Tuvo que venir un cantante español para que nosotros entendamos lo que hemos venido pidiendo siempre. Y para colmo, festejan esta declaratoria sin la presencia de los actores políticos. Escuché a la intervención al asambleísta Viteri para proteger el medio ambiente, para impulsar el turismo. ¿Para impulsar el turismo de quién? El turismo que se hace en Wolf y Darwin, hacen las empresas multinacionales. Las empresas que se llenan los bolsillos y no tributan en la provincia de Galápagos ni en el Ecuador. Ellos se benefician con esta decisión de declaración. Aquí está el oficio de los pescadores de la provincia de Galápagos. Ellos no están de acuerdo. No se socializó. ¿Quiénes firmaron esta declaración? Los ministros, el cantante, Nacional Geography. ¿Y dónde están los pescadores? ¿Por qué no se les da unas alternativas de vida? Desde Quito, desde el continente, no se puede llevar productos como el pescado a Galápagos. Y en muchas ocasiones, por estas restricciones, ni siquiera tenemos para el consumo interno el pescado en la provincia de Galápagos. Porque todas estas cosas son restricciones. Los pescadores, los pescadores, allá, no en Darwin y Gol, pero cercanía a eso, van a pescar, van a hacer sus faenas. Ahora, ¿qué les decimos a esos 500, 600 pescadores? Está bien. Inicialmente esta declaración está bien, correcto. Porque así precautelamos el interés colectivo, el interés fundamental, ambiental. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no nos olvidemos que allá vivimos personas. ¿Por qué en esta resolución no aumentamos que en el máximo de un mes el Gobierno Nacional haga el famoso IPC? ¿Se recuerdan? El famoso IPC que iba a dar la canasta básica. Hoy, el próximo mes vamos a cumplir un año. Un año de que el Gobierno dijo en qué tres meses iba a estar el IPC. Hoy no podemos calcular los sueldos de Galápagos. Y eso no nos preocupamos. Hoy no hay universidad en Galápagos. Está cerrada, está botada la construcción. Eso no nos preocupamos. Hoy en Galápagos la aerolínea TAM tiene 78 millones y la única vía que les da dinero es Galápagos. Ahí no hemos hecho nada. ¿Por qué no ponemos también IPC? Estoy de acuerdo. Precautelar el patrimonio mundial, ecológico, pero también precautelemos el patrimonio que es de los seres humanos. No nos olvidemos que allá vivimos seres humanos, vivimos con nuestras familias. Y si quiere que nos vayamos de allá, solamente díganos para saber cuál va a ser nuestra guerra y nuestra pelea de aquí hacia el futuro, señora Presidenta. Asambleísta Fanny Uribe.